Mañana, mañana. ¿Cómo estás? Señora Lucie, ¿cómo estás? Hola. Muy gusto. Un placer. Perdóname la demora, pero que estaba trabajando con pacientes. ¿Qué tal? Sí, me entiendo, me entiendo. Hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién se va a leer? Yo, yo. Ok. ¿Quiénes van a estar presentes? Ellos. Sí, ellos son. ¿Voy a estar acá en el momento? Sí. Ok. Hola, señor. Bueno, para empezar, te voy a explicar. Lo que nosotros vamos a hacer es una lectura del tarot, donde tú, voy a amargar, voy a partir de tres minutos, no sé si te comentó Arturo como era. Luego de eso, tú vas a empezar a hacer tus preguntas. Lo último que sí te voy a pedir es que si vas a estar simultáneo en tu canal, pido respeto a la lectura del tarot, y este es el oráculo que finalmente te da un mensaje. Éxito, vamos a empezar. Necesito tu nombre, signo, fecha, y de nacimiento. Nombres, apellidos. Signo, fecha y nacimiento. Christopher Dio, María de Carrojan. Christopher. Diego, María de Carrojan. Signo, fecha y nacimiento. El Capricornio. Signo, Capricornio, enFuera. 10 de edad en el año, 19 de diciembre. 10 de edad en el año, 19 de diciembre. 10 de edad en el año, 19 de diciembre. 19 de diciembre. Voy a partir de tres grupos y vas a escoger un solo grupo para empezar tu sesión. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. ¿Cuál de los tres escoges? Empezamos. ¿Cuál es tu pregunta? Voy a ir a trabajar. En lo que respecta a tu trabajo, la carta de la torre indica a unos altibajos, ciertas situaciones de las cuales te he visto en ciertos ajustes con un tema de presupuesto. Y ciertas restricciones con un tema de monotonía. Tu estado emocional tiene que ver mucho con el desarrollo de tu trabajo y lo que tú quieres transmitir a los demás. Pero hay momentos en que te vienen grandes bajones. Inestabilidad, inseguridad, te has sentido utilizado en algún momento. Has pasado por malas situaciones de ciertas personas alrededor que tienen que ver con amistades y también la propia familia. Estas carencias económicas que en un momento se han presentado para ti de manera sorpresiva es porque has ayudado a personas y dado dinero de una manera que no se les merecía. ¿Y esto por qué? Porque te vieron como una oportunidad de aprovechamiento, de solución. Y a tu edad, tú tienes un punto por delante. Pero tienes que entender que el trabajo que tú generas es parte de lo que tú representas de manera interna. Tú eres tu propio jefe, tu propia energía, tu propia comunicación. Y la energía del dinero está contigo siempre y cuando tú estés en muy buenas condiciones. Pero como estás, ¿estás así? Sí, por decepciones, cabipajos, falta de amor, falta de niñez que te afecta. Y en ocasiones ciertas están calientes que en tu proceso laboral sientes que a pesar de lo que tú transmites, felicidad y alegría para otros, terminabas así. ¿Es cierto? Sí. Esto también tiene que ver muchísimo desde tu niñez con la crianza y formación con tus padres, carencias afectivas. ¿Y qué es lo que tú estás viviendo? Una libertad, una manera de cómo fugarte de todo lo que es las memorias terrenales, convivencia y lo que más añores es tu independencia, comerte al mundo y ver la forma de ser libre, con un ángel, un ángel que puede dar tiempo y lo vas a lograr. Pero tienes que empezar en primer lugar con tu salud. Tu tema de trabajo para grandes procesos económicos, como puedes saber, estos son inversiones que tú vas a hacer. Viajes al interior, tres viajes van a cambiar tu vida en el extranjero. Este es tu posicionamiento en lo que respecta a uno de los competidores, porque veo que es una competencia cultural, cuando el paciente está muy bien posicionado, pero también ten mucho cuidado porque ya es el chance. ¿Qué es el chance? Cuando alguien quiere ver la oportunidad de extorsionar o obtener beneficios, o alguien que pueda empezar a pedirle dinero de los paredes, va a sentir un poco preocupado. ¿Cómo se llama tu canal? De Marcares. Ok. Para todas las personas que están en Marcares, los invito a seguir. ¿Cómo puede ir a mi amor? ¿Alguien específico? ¡Uh! ¡Eso es verdad! Mira, lo que sale en tu vida solamente es una única persona que realmente marcó tu historia emocionalmente y en lo sentimental. Porque a ti te salen varios pilares que significan varios apores temporales, cíclicos, de momento. Muy noble, eres muy noble de corazón y muy inocente en este aspecto. A veces has abusado de ti en este aspecto precisamente por la nobleza de tu corazón y tus sentimientos. En el amor te presenta la oportunidad de una persona que llega a tu vida. No está en este momento marcando porque sale simplemente otra persona que van a estar en esa vida contigo, diversión, más no en una relación que está en algún momento. La verdadera relación viene para ti en unos meses, eso tiene que ver entre vos y octubre, pero necesitas relacionarte con gente que realmente sube en tu vida, no con personas o mujeres que estén de diversión, sino alguien que realmente tiene una vida en crecimiento y formación, porque tú vas a tener que hablar mucho de ti en esta relación. Pero lamentablemente, por patrones que no son tuyos, sino adquiridos por la familia, es que vas a afectar a una chica. Y es por traición, dolor, mentiras. Porque lamentablemente y psicológicamente no tienes una estabilidad de amar. Necesitas aprender a amar. Porque eso significa valorar, respetar, ser real y te va a costar mucho en el mundo que te vas a morir. Y eso te va a doler mucho porque justamente de esa persona te vas a enamorar. Esta carta simboliza una independencia, una adquisición. ¿Estás pensando en una propiedad? ¿Adquirir una propiedad? Lo vas a lograr. 2025 es un año de realizaciones. Y también un vehículo. Es un vehículo grande. Es tipo camioneta. Pero te sale un sobreentendimiento. Necesitas administrar muy bien tu economía. Pero como estamos hablando del amor, esta persona que vivió en tu vida en una tiza clara, cabello largo, castaño oscuro, es delgada, su carita, pero es una chica muy buena, muy buen hogar. Va a tratar de adaptarse a tu forma. Es un duro de pararme muy bien. Y eso es algo que tienes que cambiar. Y eres sumamente celoso. Y tus desconfianzas es en base a lo que has vivido en tu niñez, en tu matrimonio o en la convivencia de tus padres. ¿Tú eres específica con la diaria? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿No me doy ella? Sí, lo que yo no me doy. ¿Qué va a hacer? ¿No me doy ella? ¿No me doy ella? ¿No me doy ella? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entre las manos, articulaciones, dolores, fuertes presiones. Tu mamá es una persona muy luchona, pero siente que la familia al 100% con ella ha sido de un apoyo como realmente lo necesitaba o lo esperaba. Ella sale acá como una persona con mucho reconocimiento sobre las personas de su entorno familiar. Y esto ha ocasionado también en su círculo sentimental, caídas, depresiones, traiciones. Tu mamá tiene un dolor muy grande y tiene que ver con el amor. No lo que dice que no es una situación que no es una situación que es una situación que vive. No es una situación que es una situación que vive. Y a raíz de eso hubo muchas caídas en el aspecto afectivo para ella. En lo que respecta a su salud, lo único que ella necesita es estabilizar su sistema hormonal. Número uno, necesita vitamina B12 o B12, que es para lograr tener esa vitamina y lograr desinflamar su sistema nervioso, sobre todo en la columna, salen dosis y arqueas fiscales. Y no sé si tu mamá ha tenido pérdidas, pero sale en la zona utenina, necesidad de ir a la ginecología para poder equilibrar su sistema hormonal y tiene que ver con la matriz. Ella sube y baja de peso, sube y baja de peso. No, sí, sube hoy. Ok, hay un tema hormonal con ella, retención de líquido y luego deshichación, y eso tiene que ver con su sistema hormonal. Dile que se haga venta en la enterología de tiroides y en ginecología todo su sistema reproductivo. En ella no veo mayor problema, pero si las articulaciones y a veces cansancio, es justamente bueno. Este es. Tiene carácter tu mamá. Muy noble, pero está llena de culpas. En algún momento yo hablé contigo o has escuchado que ella necesita algo, de una manera afectiva, porque se siente sufrida. Se siente sufrida. Pero ella logrará objetivos psicotrópicos. Pero ella necesita ser perdonada por errores que cometió y por descuidos. Y siente que a veces no se frustra. ¿Qué sucede en diabetes ante el familiar? Nadie. Mira, acá hay una acumulación de glucosa en la sangre. O es de él o es de un familiar directo o de él, pero que hay una herencia por diabetes. Mucho cuidado con eso. Su sistema gastrointestinal también no es bueno. Sale aquí su conducto próstata, inflamación, retención de líquido, inflamación renal, problemas y la articulación tanto en tu mamá como también en la circulación sanguínea en él, en las piernas, en ambos, en la interconexión. Tu papá logra restaurar una situación que tiene que ver con su economía. Le sale una última oportunidad para poder restablecerse en ese aspecto. El acto de copa significa que viene a establecerse en su independencia económica, pero las deudas lo siguen y mucha envidia. Hay personas que no lo aprecian y no son leales con él y es también en su mismo entorno familiar. Amistades. Amistades. ¿Qué es lo que deseas saber allí exactamente y de quién? ¿Dónde está con Deutra o Arturo? ¿Arturo qué? Arturo. Van a chocar a veces por ciertas ideas que tienen diferencias, pero van a cultivar una vista por mucho tiempo. Sal, aprecio, a mandar. Ustedes van a hablar de ciertos proyectos de manera independiente. Cada uno va a sumar. Él va a sumar en sí que va a añadir sobre ciertos aportes mentales, ideas, creatividad. Veo buena guía. Pero ambos se conectan y se entienden porque tienen profundos vacíos en su interior. Se identifican mucho. Ustedes, lo único que sí les digo, no muestren mucho su prosperidad porque habrá personas que no son amigos de ustedes y que lamentablemente se cargan. Obtener beneficio de lo que ustedes muestran. Tenga mucho cuidado. ¿Sabes cómo? ¿Por alguien que murió? Sí. Sí. ¿Por qué quieres saber? Igual. ¿Nombre de él? Osvaldo Macario. Osvaldo Macario. Osvaldo Macario. Osvaldo Macario. Osvaldo Macario. Él lo que quiere como mensaje a esa persona es que dejes de luchar contra tus miedos. Que sueltes, seas tú y que no arrastre a los patrones de tus padres o de la familia. Sale con mucho humor hacia tu persona. Esta es la muerte de él. Su corazón y su sistema neurológico. Esta luz le da pena lo que está sucediendo con su familia, por una propiedad, casa o hogar. ¿Qué sabe de esto? Yo le quiero. Porque esta mujer le afecta. Y él lo que quiere es que tú no sigas ese ejemplo. Que no te atrase a los materiales, sino realmente disfrutar tu vida. Que conozca realmente el amor. Que te realice. Quiere que leas. Que te instruyas. Que tengas mayor conocimiento. No solamente de lo que tú muestras al público, sino que te comuniques en temas de gran extensión. Para que tú logres no solamente objetivos laborales por lo que haces o por lo que creas, sino por cultura también. Quiere que tú tengas algo que te encontrar espiritualmente. Y sobre todo en el perdón. Nunca estuve de acuerdo con algunas cosas que hacías. Eso es lo que lo dice directamente. Pero es tu libro del río y son tus errores que te harán lograr el éxito. Dice que seas feliz. Solamente sé feliz. Perdona. Y toma un balance de tu vida cada semana. Agradece todos los días. Perdona todos los días. Y administra las horas de vida que tienes. Porque él quisiera volver a retornar. Pero ya. Físicamente no puede. Pero ve en ti un gran potencial de ese amor. Y él lo que te va a demostrar es que tú tienes una herencia de la familia de él o de la sangre de él. Y tiene que ver con el corazón y el estómago. Y tiene que ver con la circulación sanguínea. Dice. Lo que pasa en la vida de mi nieto. En este caso tú. Es que tienes que empezar a cuidarte tú mismo con tus alimentos. No es peor que te cocines. Empieza a comer tú bajo tus propias manos. Prepárate tú los alimentos. Quiere que seas útil en todo lo que es tu sanación a través de tus alimentos. Que comas comidas energéticas. Fruta. Verdura. No quieres que estés bebiendo. Porque dicen que lo que más te va a afectar es lo que me acaba de decir. Corazón y tu estómago. Y esto tiene que ver con una reseñada. Tanto intestinal inflamación hepática del hígado. Y es por bebida. Formar un desastre de bebida. Y... Es lo que no quiere. En todas las normas en que me acaba de ver. Esto significa traiciones por comentarios que no han sido justos para ti. Porque no saben lo que pasa en tu interior. Y a veces hay actitudes que no les han gustado de ti en algunas cosas. Pero traición en sí como que oye voy a fregarlo, voy a hundirlo. No, no veo eso, honestamente. Pero sí han habido pues comentarios que no han sido del todo agradables hacia tu persona. Pero es parte de la convivencia. No todos van a estar de acuerdo contigo. Pero traición en sí como para frecundicarse. No, pero sí veo un tema de copia. Veo un tema de... Que cada uno ha sido con los suyos dadores, pero a la vez también ha habido de la misma. Te han visto a veces con ciertas actitudes tuyas que no les han agradado. Por ideas, por no conversar, por no aclarar. Se han hecho de muchas ideas. Cada día que han convivido han sido diferentes. Pero odios, rencores no. Pero traiciones de comentarios a tus espaldas, sí. Sí. Completamente. Y eso a veces ha ocasionado lucha. ¿No has tenido un incomodidad nutriente? Una persona de desprestiza, algo que no te gustó, algo que te sorprendió. ¿Ves? Muy bien. Mira. Es que esta carta lo marca. Recuerda de qué fue lo que te molestó, te incomodó en alguna actitud o algo que te diste y no fue correspondido. Como que no te lo esperaste. Ah, es lo único malestar. Pero daño contra ti, honestamente, no. Todos tenemos energía. Y nosotros somos energía de un cuerpo encarnado. Cuida tu cuerpo. Porque es el único vehículo que te va a permitir disfrutar de lo bueno y de lo malo en este planeta. Sé feliz. No te ofegues mucho a lo material, pero disfruta como quieres vivir. No te preocupes por lo demás. Preocúpate por tu trascendencia, qué es lo que quieres lograr. No te presiones bajo lo que no puedes obtener. Y siempre confía en que nunca tú tengas vida. Vas a lograr todo lo que te quieras. Agradeciéndome y perdonadme. Te recomiendo que escuches el audio libro Comerciera a trabajar. Y empieza a contratar. Sede de gusto para todos los proyectos que tú necesitas. Y vas a verte de aquí un tiempo muy, muy, muy revisado. Un placer. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes.